Un periodista de Le Monde ha grabado estas imágenes que van a ver. Son imágenes de la discoteca Bataclan. Es la parte posterior, no es la entrada central. La gente, los asistentes al concierto, escapando por la parte de atrás. En el interior, en el interior, los terroristas yihadistas. Los supervivientes arrastrando a heridos amigos y cadáveres. Imágenes que acaba de desvelar el diario Le Monde. Imágenes impresionantes que muestran el terror y la tensión de lo vivido en esa discoteca. 1.500 personas en esa discoteca. Varios terroristas entran armados con fusiles de asalto. Y empiezan a asesinar uno a uno a los presentes. Algunos de ellos acurrucados en el suelo y recibían un disparo. Vean cómo intentan saltar desde las ventanas. Algunos de los supervivientes que arrastran a sus amigos, a sus familiares, heridos o muertos. Intentándolos alejar de esa discoteca que se convertía en una zona cero de masacre. ¡Mos vemos! ¡Mos vemos! ¡CSLAPE bien! ¡Mos vemos! Daniel Seny, periodista de Le Monde, que ha grabado estas tremendas imágenes. La parte posterior, no es la puerta delantera de la discoteca Bataclanes, en Boulevard Voltaire, una de las zonas más afectadas por este ataque, ataque absolutamente coordinado en varios puntos de la ciudad de París. En el momento en el que se estaba celebrando un partido entre la selección francesa y la selección alemana, con presencia incluso de François Alain.